La democracia se debe de decidir por los votos del pueblo, no por procesos judiciales o por procesos jurídicos. Desgraciada o afortunadamente para los ciudadanos, pues hay procesos, hay formas de impugnar las cosas no muy limpias que en ocasiones se hacen en procesos electorales. Esto pues permite de cierta manera corregir los abusos de las personas o de las autoridades encargadas de regir en los procesos electorales. No es muy conveniente desde mi punto de vista, desde mi punto de vista lo ideal sería que el candidato que gane lo haga de una manera contundente, que demuestre que tiene la simpatía, que demuestre que tiene la capacidad y que tiene el apoyo de los votantes, de la ciudadanía que vota. Hay municipios que corren el riesgo de que se acabe judicializando este proceso, como pudiera ser Benito Juárez, pudiera ser, creo yo, Solidaridad y el de Otompe Blanco. Creo que esos tres hay el riesgo de que acaben jaloneándose desde el punto de vista legal y que sean las autoridades judiciales las que definan de qué lado va a quedar.